¿Qué pasa amigo del monte? Bueno, ya habéis visto el título El mejor conjunto Por lo menos para mí Por eso me lo he fabricado de esta forma, claro Yo considero Que una navaja Tengo muchas, a ver Tengo muchísimas navajas De todas marcas, de todos tipos Y sí que es cierto Que estuve buscando una navaja Que me cubriera un montón de aspectos Que me diera un servicio que yo necesito Y demás, y la verdad que no la he encontrado No la he encontrado Y eso es lo que me ha hecho Pues volver al cuchillo Pero Que sea de otro tamaño Yo por ejemplo Un cuchillo que utilizo para sustituir una navaja Es pequeño Yo prefiero el cuchillo más pequeño A la navaja más grande Para que os hagáis una idea ¿Por qué? Porque me da mucha más fiabilidad El cuchillo pequeño Puedo hacer infinidad de trabajos Puedo hacer trabajos incluso Que sobrepasen un poco Pues el trabajo normal Y no hay ningún problema Y no hay ningún problema Con las navajas Ya Ahí vamos a tener problemas Ahí Una navaja Pues no nos va a dar el mismo servicio Porque Queramos o no queramos Tiene una parte móvil Pues sí que todos sabemos Esa parte móvil Lo que le puede pasar Y os digo que tengo navajas Bastante caras Y bastante resistentes En principio Pero el eje No voy a dar marcas ni nada Porque no quiero que parezca Un vídeo Como que Las navajas son malas Y si das marcas Parece que estás diciendo Que estas marcas son malas No No es eso Hablo en general De vida en mi experiencia Y a lo que yo tengo Si tenéis alguna navaja Que ha venido de Marte O así Pues ya no lo sé Esa no la conozco Os insisto Tengo navajas Teóricamente Muy resistentes Y que a la hora De exigirles un poquito El eje Se deforma Y se van Se van Y Y no No me convence Para nada Entonces A partir de ese Digamos Ese tránsito En mis En mis necesidades A partir de ese camino ¿No? De esa búsqueda De la navaja y tal Pues al final Me tengo que quedar con el cuchillo Un cuchillo pequeño Que me va a dar Infinidad de servicio de corte Y aparte Me va a dar ese plus Pues que Todos sabemos que Que te puede dar ¿No? De más resistente ¿No? Y fijaros El conjunto que me Que me he hecho Porque claro Una sierra Es innegable ¿No? Indudable Que una sierra Pues Nos va a ayudar muchísimo Nos va a dar un gran servicio Y en determinados trabajos Y en determinados momentos Una sierra es muy importante Entonces Una navaja multiusos Que tenga sierra Es muy práctica El problema es La hoja de corte Que la hoja de corte Por muy grande que sea Solo te permite cortar ¿Vale? ¿Qué es más larga? Pues vale Para Igual para despiezar Un jabalí Te vale mejor Aunque poco a poco Lo puedes ir haciendo Con una más pequeña No hace falta Que me das tanto Pero bueno Al final Mi conclusión es Que una hoja muy grande Aunque sea una multiusos Da igual que una pequeña A mí por lo menos Me da el mismo servicio Y me hace el mismo trabajo Eso por supuesto Por mucho que digamos Oh, esta hoja Es muy contundente Esta hoja no Contundente no es Es más grande Tiene otra dimensión Pero al final ¿Qué te sirve? ¿Para cortar Por fricción? ¿Para cortar madera? Eso lo haces con una hoja Mucho más pequeña No hace falta eso Bueno, pues a partir de esa Digamos A partir de ese criterio ¿No? Y de esa conclusión Sacada por mis necesidades Y mi uso Me he desarrollado para mí Me he fabricado Este conjunto Que tiene una sierra ¿Veis? Es una sierra de Victorinós Porque evidentemente Las sierras de Victorinós Son muy buenas Y pues mirad Este es el Norteño Mini Sabéis que yo hago Una serie de cuchillos ¿No? Que los llamo Los he llamado El Norteño ¿No? Es una serie Que tengo Norteño Mini Norteño Mediano Grande Norteño EDC Tengo ahora uno Bueno pues A partir de ese cuchillo Que es el Norteño Mini Que este Es a partir de la avispa Este ha salido A partir de la avispa De la avispa Es una evolución Muy grande Como podéis ver Una evolución muy grande Pero De ahí De esas dimensiones Ha venido este cuchillo Que creo que son unas dimensiones Pues perfectas Para un cuchillo pequeño ¿No? Ya si no Pues te vas ya A un cuchillo grande Y yo me iría A uno más grande Pero en dimensiones pequeñas Este me parece Perfecto Por tamaño Volumen Y demás Después Pues como os digo La acompaño Con el mejor conjunto Lo titulo El mejor conjunto Porque Para mí Un filo Con una sierra Para el campo Es lo mejor Es lo mejor Lo que más Servicio Nos va Nos va a dar Y Y lo mejor ¿No? Y bueno Este es un poco así En rasgos generales Este es así El conjunto Ahora solo nos toca verlo Pues trabajar Y Y Y su desempeño ¿No? Ya veis La funda Fabricada y cosida Por mí también ¿Veis? Y tiene mis iniciales En maquetilla De 2,8 Y con hasta de ciervo Y con hasta de ciervo Muy bonito Yo por lo menos Estoy encantado Con el aspecto Que ha quedado Me parece un conjunto Precioso Y funcional Muy funcional Esto Ya os voy a pasar Ya os voy a pasar Unas imágenes Ahora Un poquito Un trailer Para que veáis Que este Este conjunto Se puede llevar En el Se puede llevar En el cinturón Lo puedes llevar En un bolsillo En el bolsillo De la chaqueta ¿Me entendéis? Que no es No es para llevarlo colgado Lo puedes llevar En un bolsillo Y sacarlo Como sacáis La navaja Y el abrís Pues sacáis esto Sin más Os metéis esto Y trabajáis Luego lo vais a guardar Sin problema ¡Suscríbete al canal! Bueno Pues aquí lo tenemos Vamos a ver cómo trabaja Vamos a empezar Por el cuchillo Los cuchillos Yo procuro darles Un corte Un corte muy bueno Ya hice un vídeo Explicando Por qué un cuchillo Corta más que otro Y procuro darles Un corte muy bueno Encima que son pequeños Pues tienen que cortar Porque si no Ahí no Como corta T information ¡Suscríbete al canal! Un corte muy bueno Es muy ágil A ver si es tan pequeñito El viaje Bueno ya habéis visto Que el corte es muy bueno Ahora Este trabajo por ejemplo Lo podemos hacer con una navaja Pero es que A este cuchillo ahora podemos exigirle Pero mucho más Mucho más Y lo va a soportar perfectamente Vamos a ver Música 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 Está bien este tronquito Para las de 91 Bueno de la sierra No os voy a decir nada Porque todas las conocéis Solo que La he encabado Con ciervo Para que vaya a juego Veis Y ahora pues Vamos a hacer un trabajo Que le da una navaja Se le puede hacer Claro que sí Pero Pues Corremos el riesgo De que se rompa Si no me hago este cuchillo Podemos darle Pero bien Ya habéis visto Y tengo navaja es fox Tengo navaja es fox Y nada Eso Hay que tener mucho cuidado Que te la partes Si necesitamos hacer una tablita La hacemos en un momento Vamos a hacerle Un poquito de transversal Aquí A ver No tengo un bastón Muy allá Pero bueno Para que veáis que Es que esto Con un bastón En condiciones Pues ya estaba partido Esto Ya me lo había llevado Pero Voy a dar la vuelta Vamos a utilizar aquí El truco del almendruco Es que con esto Os podéis imaginar Pero bueno Para que os hagáis una idea Y tengáis una referencia De que Pues con este Con este Un cuchillo como este En un momento dado Vais sobraos Para hacer todo tipo de trabajos Y vais a ir cubiertos Y luego ya Si podéis hacer Pues como yo Un conjunto como este Pues ya me parece Que es ya Pues lo suyo Por lo menos para mí Para mí No sé que os parecerá Ya me decís Que os parece el conjunto Yo estoy encantado con él Va a ser el conjunto Que me va a acompañar En mis salidas al monte Y va a ser el conjunto Que va a sustituir A todas mis navajas A partir de ahora No llevaré navaja Llevaré Este conjunto Bueno Pues nada Ya habéis visto El conjunto Su desempeño Y habéis escuchado Un poco lo que pienso yo De las navajas Y por qué me he realizado Este conjunto Y nada Ya este vídeo se termina Espero que os haya gustado Si tenéis oportunidad Haceros uno A vuestro gusto A vuestra forma Y pues como a vosotros Os de desempeño Venga Chao Ya sabéis Si os ha gustado Le dais like Suscribíos también Para no perderos Ninguna novedad Y nos vemos En el siguiente vídeo